El encargado de investigar al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es el hijo de dos delincuentes condenados por investigaciones de la Fiscalía. Así lo recuerda Daniel Coronel en su columna de esta semana que recuerda también una vieja primicia de Noticias 1. El investigador de Néstor Humberto Martínez en la Comisión de Acusación es hijo de dos condenados por concusión, el mismo delito que tendrá que indagar por el caso Odebrecht, así lo reveló Daniel Coronel en su última columna. En su casa paterna nació el escándalo de agroingreso seguro y se encontraron las primeras pruebas de la entrega de notarías a congresistas que vendieron su voto para reformar la Constitución y así permitir la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. El congresista investigador Óscar Villamizar, del Centro Democrático, es hijo de Alirio Villamizar. Recuerda el columnista que el 20 de agosto de 2009, agentes del CTI de la Fiscalía allanaron la lujosa vivienda del entonces senador Alirio Villamizar, ubicada en Bucaramanga. Encontraron 800 millones de pesos en efectivo y una libreta donde se detallan los pagos hechos por funcionarios de la Notaría 11 de Bucaramanga, como lo reveló en su momento Noticias 1. María Meneses Quintero, la esposa del senador Villamizar y madre de la ahora representante de investigador, controlaba diariamente la operación de la notaría para que la mordida llegara completa. También señala que el condenado, Alirio Villamizar, forjó la carrera de su hijo desde la cárcel La Picota. Lo único menos confiable que la investigación de la Fiscalía por el caso de Brecht y las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, es la investigación de Óscar Villamizar al fiscal general. Noticias 1 visitó en 2010 la hacienda de Dani Alirio, quien para la época recibió un subsidio no reembolsable de agroingreso seguro. Su padre le había hecho con un mico al estatuto tributario una exención directa de impuestos.